Hola mis joyitas, hoy hablaremos de Magdalena de Suecia que al igual que el príncipe Harry se mudó de su país natal hacia Estados Unidos, pero tal parece que la princesita vuelve a su tierra natal pero con toda su familia e incluido el esposo. La familia se va a mudar este verano a Estocolmo y vivirán en un apartamento en los establos de la corte, esto lo ha informado la Casa Real mediante un comunicado. Y créanme cuando les digo mis joyitas que esta decisión ha tomado a todos por sorpresa, ya que la princesa Magdalena se veía muy feliz viviendo en Estados Unidos con toda su familia. Y recuerda dejar un comentario, un like y suscribirte. Y aunque actualmente reside en Florida, esta no ha sido la única ciudad en la que la princesa ha vivido, ya que en el año 2010 estuvo residiendo en Nueva York después de romper su compromiso con el abogado Jonas Bergstrom. Y fue en esta misma ciudad donde encontró a su verdadero amor el príncipe Christopher O'Neill de los financieros. Se sabe que Christopher decidió no tener un título real y seguir llevando a cabo su vida profesional, además de conservar su nacionalidad británico-estadounidense. Después de contraer nupcias han estado viviendo en Estocolmo, Londres, Tamesis y demás ciudades. Yo solo espero mis joyitas que pronto salga por qué motivo fue que tomaron esta decisión de mudarse de nuevo. Y espero que ustedes también dejen sus comentarios. Siempre suya, la joya de la corona. Bye, bye.